El misterio de tus ojos ha atorbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Tus ojos me fascinan, tu boca, tu boca Sentí tanta rabia, tanta impotencia, sentí miedo Miedo a que se lo contara a mis compañeros de trabajo y no me creyeran De niña siempre tuve esa inquietud por conocer sobre el arte Me gustaba la música, me gustaba la danza Siempre me motivó eso de disfrazarme, jugar a ser otra persona Juan Carlos Travieso es un documentalista por excelencia Más de 15 materiales y múltiples premios hablan de su hacer en ese sentido